slow talk, entonces me ayudan a para que nos ponga más libre para que nos ponga más libre para que nos ponga más libre y para que nos ponga en Kitchen Life nos ponga más que rato después de mi tarjeta 2 más o menos no sabéis si nos pongamos en barrio para que nos pongamos en la cocina de Life 99.9 pero me saco un botón un botón de el número que va a comprar ayer pues ahora nos va a controlar a mes horas el resultado del sorteo el número Corshow de la cabeza era en Corshow 8.305 8.305 8.305 el primer premio el número Corshow es de dos premios 7.714 7.714 el segundo premio el tercer último premio es de dos premios 9.242 Nueve, dos, cuatro, dos El segundo premio El tercer y último premio Un abonero Ocho, mil, cien, cincuenta y dos Ocho, uno, cinco, dos Pa' bien Pa' bien la naturaleza Que a comprar un número Y a ganar también Vamos a decir Que va a ganar Que va a ganar O sea responsable O sea consciente No gastemos horas Para algo Entonces algo que no ha ganado Y un día no Vamos a seguir por la suerte Comprando un número Si legal y consciente Y según Bo forza Ahora que va por Ahora y por Entonces ahora que no por Laga para Pues va a botín Beleja de un frigideal Pan arriba mesa Que se hayan en promento Cabe lo que sobra Vos tabay Puro va a suerte Cone Na Numero Orei Manera que nos avisa Jesun, un minuto Masa de Jesun Jesun, Jesun Cabe aquí Tengo el estudio principal Dibono 29.9 Laga mi baita Me que menunan E menunan Conocer Ishibe Pa Awe Ok E promet Conocer Ishibe Pa Awe Jamar Si la gama Iba Yosbar Laga nos Baita Mesura Yosbar Nantariba Nantariba Broccoli Nantariba Nantariba Sopi Di rabo Di Baca Nantariba Sopi Di rabo Di Baca Nantariba Rabo Di Baca Stobá Cabrito Stobá Nantariba Galinha Stobá Baca Stobá Nantariba Porchop Di Smoar Piscá Drádo Nantariba Porchop Assá Nantariba Galinha Assá Anto Turnam Plato Nantariba Arroz Sirbico Arroz Blanco Bovide Arroz Moro Batata Assá Oftambé Funchi E Nang Special Di Díata Papaya Stobá Ayena All in One All in One Bar Restaurant Caminda Ante Stabat Toco Carmen Nannumbre Telefon 795 00 17 795 00 17 Pa Basteling Il Laga No Sigime Sore Dame Co Otro De Menuna An Quadre Intensa Gita Andrew Sivensen Catering Andrew Sivensen Catering Nanta Situana Kayakarpitang Numbur 10 Quater Anto Nang Special Di Díata Tendemong Chicken Kotlet Awe Nantin Chicken Kotlet Nantin Tame Baka Stobá Of Galiñastobá Kima Ndi Awe Botimach Disco De Nang Special Nang Se Botabus K Chicken Kotlet Botabus Kame Baka Stobá Of Nantin Galiñastobá Antit Tawaro Sirbico Aros Batata Sa Of Verdura Jerebe Pero Nantin Plato Nantin Tordilla Di Nobol Nantin Hamburger Cheeseburger Nantin Bacon Cheeseburger Classic Burger Steak And Cheese Mushroom Steak Black Pepper Steak Capsalon Di Lomito Capsalon Di Galiñah Beef Wrapped Chicken Wrapped Shuarra Di Galiñah Nuggets Ko Batata Wings Batata Frick Candel Batata Batata Kusaus Di 782 6357 Ta Nang numere Telefon Pa Pedido 782 6357 Abri Fori 10 2 Sordi Merdia Teco 2 Sordi At Tardi Agami Wax Siccome Nos No Hai Ainda Chachos Restaurant No Chachos No Adrenta Ainda Nantin Poco Druga Pero Manera Kona Manda Nang Menú Nos Lo Tiñe Oritame Pa Nus Pase Be Fiel Cliente Nan Di Chachos Ristorante Especialista Den Platon Di Lamang La Gami Wax Kona Nantam Mishonami Tiñe Pronóstico Di Tempo La Gami Baik Cone Pronóstico Di Tempo Pa Corsau I Bicendario I Tabali Dote Com Mayang Jarasong Tempo Ta Leve Te Parcialmente Nubla E Not Anticipa Agua Cero Significante Temperatura Máximo Lo Alcanza Ague 34 Grado Celsius Temperatura Mínimo 28 Grado Celsius Solo Asali 25 Minuit Pasad 6 A Mainta Itabah Tarde A Noche 25 Minuit Prome 7 Viento Ta Supla Generalmente Oste Modera Forza 3 Pa 4 Cuta 12 Pa 30 Kilometre Pa Hora Mes Cos 7 Pa 16 Nudo Es Situa General Durante Die Próximo 24 Hora Nota Anticipa Desarrollo Di Nubia Nang Significante Ríbanos Isla Y Un Ver Secu Lo Prevalece Sin embargo Dentran Curso Di Próximo Día Nang E Chance Pa Agua Zero Lo Aumenta Debina Un Ola Tropical Situa Ripa Parti Oriental Y La Man Caribe Es Sistema Kita Move De Un Dirección West Y Lo Cruza Nus Región Durante Di Jarazón Y Jau E Mas Sale Flujo De Viento Lo Vira Más Suag De Transcurso Día Nang Venidero Y Como Resultado Lo Alza Es Sensación Di Calor Un Poco E Condición Di La Man Tranquil Cu Altura Di Olan Entre Me Meter Pa Un Meter Dos Pa Tres Pia La Gami Baita Mek Sistema Nang Significante Di Ver Tropical Or Can Humberto Ta Situa Actualmente West Di Bermuda Riba Oceano Atlántico Eta Mueve Poco Poco Den Dirección Oost North Oost Alejando Su Més For De Costa Oost De Estados Unidos Más Leu Tien Un Disturbio Tropical Mueviendo West Northwest Tambe Riba Oceano Atlántico Central Cotien Potencial Va Desarrollar Den Un Depresión Tropical Den E Próximo Día Nang Ningún De Sistema Antropical Aki Ta Forma Umenaza Directo Panos Isla No Obstante Saki Meteo Ta Sigi Vigilado Desarrollar De Disturbio Nang Aki E Perspectiva Que Tien Tengo Jau Eps Mainta Lota Parcialmente Te Hopi Nublaco Algo De Ava Cero Local Sigo Información Que Nos Recibi Di Meteo Corxão Pa Nos Continuamos Més Ora Con Nós Programa Den Estudio Unto Con Nos Efe Di Redacción Ay Pabu Pero Més Ahora Tien Kost Nang Minda Corradio Live Por Yuda Nosta Buladén Nosta Buladén Para Nos Wack Con Nos Por Yuda També Na Comunidade Bonero Pero Den Caso Há Dos Turista Unto Con Estudio Tino Nost Tien Dos Turista Un Pareja Nost Tien Senor Feinstra Unto Con Nos Ik Do Even De Introduction Zodat Begrijpen Water Tien Pareja Turista Aki Son Nang Acaba Di Ward Horta Aki Na Boneiro Nang Tabata Dive Na Zoyt Pir Anto Ora Kun Nabini Nang Tabata Preparando Parikos Den Baki Di Pickup Elalaga Su Camara Elalaga Su Camara Den Baki Di Pickup Ok Elal Canabaya Si Algo Bim Back Den Menos 5 Minute Camara Abay El Ward Horta Awo Nos Pidi Di Parte Di Life 99 Pes Lo Kete Importante E Fein Tram Mest Be Explica E Nota Ni Wari K Es Un K Porta Bai Que Camara E Ti Mag Di Que Da Que Camara Que Que Pero Nanta Un Pareja Celebrando 40 Ano Nant In Diferente Potret Masha Bonita Saka Ribe Camara E Anto Ela Asta Bisa Dispuesto Na Duna 100 Dólar De Recompensa Anto Nostou Passando Cámara També Facebook Nam Po Model De Cámara Pero Nanta Ni Wari Si Es Un K Mish Cuné E Es Un K Que Si É Que Queda C Cámara Unta Problema Pero Nanta Y Nang Gusta Bonita Nang Stime Lugar Ante Zun K Hace Cosa Que Vot Haciendo Daño Anto Nen Nang Tate De Estudio Ainda Si Vot Escuchando Si Vot Sade Cámara A Que Llamanos Nos Avisa Caba Entra Vai Pentre Gajo Y Nang Baj Será Nen Nang Tate Cámara Back Ojalá Nang Nang Cámara Completo Pero Zoy Sd Card Back Elas Ode Ayer Pero Meneer Veenstra Meester Baj Splicami Welkom Op radio Goed Dat Jullie Hier Zijn Want Zo Kunnen We Toch Te Weten Krijgen Wat Precies Is Gebeurd U U Bent U Camera Kwijt Wanneer Is Dat Gebeurd Precies Nou Dat Gebeurd Op Gisteren Middag Zo Rond Eén Kwart He Gingen We Toen Er Uit Kwamen Na Een Uur Ongeveer Toen Ben Ik Er Uit Gestapt En Toen Mijn Duikspullen In De Pickup Gelegd Achterin Dan Gewoon Dus Niet De Deur Op Slot Gewoon Open En In Tussentijd Heb Ik Een Dame Geholpen Om Uit Het Moeilijke Uitstap Om Uit Het Water Komen Want Anders Breken Je Benen Dus Dus Je Mo Wat voor soort camera was het? Want we hebben ook een beeld van de camera Wat voor soort merk camera is het? Wat is een A? AEE AEE S71 Een soort Co-Pro Zeg maar Niet het merk Co-Pro Maar wel zelf Maar het merk AEE AEE is het Daar zien we dat AEE S71 Ja Maar het doet hetzelfde werk Net als een GoPro Ja 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 Er zat zo'n onderwaterhuis omheen Maar ook Een handvat Ja Het bovenste stukje was Zwart En daaronder oranje Oké Maar dit is geel Het lijkt er een beetje op Maar het is anders Oké Maar je hebt me ook verteld Ja Je hebt moeite met die Met die SDK Nou Inderdaad Dat is echt belangrijk Ja Je hebt hele mooie foto's gemaakt Ja En film Ik heb nog nooit zo'n mooie opname kunnen maken En omdat wij binnenkort veertig jaar getrouwd zijn Dacht ik nou dan gaan we nu naar Bonaire Zo is het eigenlijk gegaan En ja Zulke mooie opnames Heb ik in die tien jaar Dat ik duik heb Nooit gemaakt Ik ben een beetje emotioneel Ja Om eerlijk te wezen Ja En daarom dacht ik die beloning En laat ze dan die ISD kaart Ja Hier in de studio afgeven Oké En houd die camera naar mij Want uiteindelijk is die opname van mij Toch eigenlijk We gaan die probleem proberen op te lossen Dus we gaan vragen Of niet of niet tenminste die SD kaart Ja Ja Dus we gaan deze dagen We gaan het blijven herhalen Ja En we krijgen ook een telefoonnummer van u Want als ik misschien die camera en die SD kaart krijg Ja Dan kan ik jullie bellen Ja En dan kan ik die teruggeven aan jullie En een e-mailadres Nou ja Want jullie zijn drie keer naar Bonaire gekomen En nooit is iets overkomen Nee Wat vindt u van het eiland? Mooi Ja dat is geweldig Fantastisch We proberen elke paar jaar wat te sparen Om hier naartoe te kunnen gaan Want het is natuurlijk ook niet Nee maar we gaan helpen En we denken dat we dat kunnen krijgen Laten we positief denken Dat de mensen die het hebben het graag inleveren Of tenminste ze geven mij die SD kaart Dat ik het aan jullie terug kan geven Ja We gaan erop werken Jullie hebben toch de kans tot volgende weekdienst Ja Tot volgende weekdienst of morgen Dan gaan we weer terug naar huis Oké Succes Dankjewel 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 Ja Sjoneng Mozaam enste skoetje Imikesung Yamada En persoon Kupo daar Tien een camera Aki Sjibootin een camera Aki I Bopo trezele Pamy Great Sjibootje Kieda 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 Tampouco Mijn Problem Ok Mikes Sjiboot Doname SD Kupo Tien Dengje Kupo Tien Masha Bonita De Bouw De Awa De Pareja Nanta Vai celebrar 40 anja De Casamento De Boda Anto Nantin Reku Bonita De Kieda Anonimo Bota Deal Kieda Direct Ante Tien 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 De Kieda I Anonimo Situacion As Niki Sjonan Laga Nosturban Yuda E Cámara Nosa Mostri Cámara E Model E Si Bosa Dije Porta La Kai Bam Mirele Et A A Bomesta Mirele Et Cámara Estilo GoPro S 71 S Dicard Sentimental Con Bonita Recuerdo De Pareja Turista Danki De Antemano Mita Guarda App Mita Guarda Yamada Bota Dil Kuey Mita Direct Nostra Topa Nion End Sanada I Mita Entrega Turista Naki Saki Bac Como Un Bonita Gesto Di Pueblo Di Bona Bac Banan Danki Un Bia Mas Por Escucha Mi For Ford Nang Mito Nang Cabot Di Dive Manera Kona Miss As Plika 26 Minit Pasa Di Jisong Promet Kami Baik Break To Kami Kira Cordabo Riba Drugstore Discount Drugstore Discount Nasa Cordabo Tur Di Di Nanta Situa Net Dilanti Di MC Bay Di Playa Inanang Din Caya Grandi Dilanti Di MC Bay Inananta Drugstore Discount Anto Nanting Hopikos Nanting Diferente Regalo Nanting Souvenir Nanting Set Di Porch Nanting Diferente Produto Nampak Bay Cosa Bota Nen Botica Bota Nant Nant Drugstore Discount Nostai Invitabo Pasa Personalmente Drop In Drugstore Discount E Pasa Bota Un Bista Riba Tullo Que Nant Di Ofris Nanto Ora Con Not Embarco Di Turista Nant Bota Presenta Cedula Bota Nant Descwento Riba Loke Nang Cumpra Na Drugstore Discount Nanta Denk Caya Grande Abri Furi De Hora Nanti Ma In Tego At Tarde Puedes Drop In Drop In Pasa Nanting Can Anting Dio Ofris Pasa Tung Cantidad Di Mercancía Nanting Cantidad Di Producto Cumpra Cercan A Gama Gis Vai Cumple Con Break And Ora Con Vim Be Break Brunch 99 Da Continua Home Cooling Bonera Tin Un Producto Novo Eta Water Filter Di Momento Pa Boca O Pa Bo Negoti Nampor I Preparamo Famoso Café Pero Teng Di Cusina E Ahora Locuro Is Indiz Mulo Olvidando La Pena La Pille Di Mulo O ¡Suscríbete! 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 No, no ya velo. Paltón, sí. Esencial. Se me beslívamos de la gente que tenemos en la Alucía de Ben y Ben y Ben y una nueva edición de la Alucía de Cristina de la Alucía de Tony y Mar. Buen la Keep! para mi cheque horario y mesura me accede mi radio, ma vida, ma vida, smile, 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 oh yeah. Malubida, comitín problema na casa, malubida, comitín un corazón quebrá, malubida, cada un problema, a tu piu se y piu se te queda, y radio para arriba, da un soltín, escuche ante ti, y radio y corazón. Que hace finir feliz, a tu piu se y 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 papi banduna mi alegría, radio de mi corazón, no veintinueve punto nueve FM. Neste play de completo con vos ambos, ato. Neste play de completo con vosotros, ato. Neste play de completo con vosotros, ato. Neste play de completo con vosotros, ato. Si vos mira algo, llámanos Mesora. ¡Suscríbete al canal! 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 y contacto telefónico aquí en el Ombudsman que nos va a ir con la CachemLife pues una hora para otra entonces nos llamamos para que nos vaya a ir con nosotros vamos arriba con la CURANTE EXTRA también vamos a la portada de CURANTE EXTRA que se va a haber que tuve que terminó con el BAS tuve que terminó con el BAS vamos a ir para que nos vaya a leer el artículo aquí de información con el CURANTE EXTRA que está disponible, indica que la compañía de aviación tuve o termina el servicio de ground handling de Bonaire Air Services con el bus en el aeropuerto de Flamengo y continúa con el Progressive Air Services por el momento, cuando la compañía de avión el tiempo de arco de flyer comienza a volar para Bonaire basta que se encarga el servicio de avión aquí después que la compañía cambia el nombre de tuve vas a seguir también el servicio de ground handling para el avión de la compañía último tiempo estaba también discusión si Progressive Air si Progressive Air tiene equipo necesario para cumplir que tipo de trabajo aquí mirando que esta avión grande y que en alguna ocasión no puede atender con avión más grande que Air Arruba usa entre otros trapi de otra fuente, EXTRA comprende que tiene una compañía grande de Arruba detrás de Progressive Air Services y está sosteniendo la compañía local aquí con equipo adecuado para atender con avión de tuve EXTRA busca contacto también con el director de BAS como de Progressive Air Services para atender una versión pero eso aquí está sin resultado ayer según E40 que está escribí Digital estaba teniendo problemas con su sistema de teléfono y está pensando en mi llamada no estaba pasada en diferente ocasión extra busca contacto con Larry Gerrard con el director de BAS pero es llamada que no estaba pasada pues es llamada que no estaba pasada a llamada también en la oficina de la compañía pero no estaba pasada con el teléfono a mandan mail entretanto pero aquí tampoco no va a recibir reacción de parte de Progressive Air Services ayer tarde más tarde EXTRA logra de contacto con Jacinto Sicilia de la compañía quien en el momento ahí no estaba en situación para poder contestar preguntas de Corán EXTRA pues Jacinto no estaba pasada en el momento adecuado para poder contestar preguntas extra no logra de haber contacto con ellos pero lo tiene de GEMAS después tocante de terminación aquí de trabajo para lo cual está la compañía tuy con ahora aquí está BASIC que va a terminar aquí el servicio de Ground Handling de poner Air Services también pues no está pendiente no está pendiente para llamada así no está pendiente para llamada de Andalenguel no hay llamada ahí en 717-429 tiene nombre de teléfono 717-9999 tiene nombre de teléfono para comunicar con nosotros aquí en el estudio de Live 99.9 otro día lo que es lo que es lo que es lo que hace que publica aquí es lo que ha apretado que es el campeonato mundial de Sunfish que está empujando aquí en Boneyer ahora va a pasar en Bahía de Cralendé que es lo que va a pasar en Malekón y mira es bonito el Sunfish que es muy bonito y bonito de Sunfish y la competencia del campeonato mundial con el Rancasali después de la prueba ya el domingo el día después de la mañana el campeonato mundial de Sunfish con la participación de diferentes países y la entrada de Plaza Resort está el escenario del campeonato que se concentra también en Bahía de Cralanday que es arriba Frontpage que no hayan decorado extra por primera parte de la competencia de Sunfish que se finaliza ya razón que mañana según que nos hagan de comprender pero por lo menos Deportes 99 ya que también cargar con información o update que nos queda recibida también de competencia y campeonato mundial aquí de Sunfish pues no se entiende que tú vayas 717419 está el número de teléfono para asignarnos para llamar también de Anderlingo ¡Suscríbete al canal! Bueno, para la vuelta, informe de la Fuerza de Corshau, noticia de la Fuerza de Corshau también. Ayer, la autoridad de la Corshau pone también arriba un tipo más, para que hay una detención que hay en el caso de candela en el edificio de impuestos en la Corshau. Ayer, la autoridad de detener un hombre más. Para el encendio de edificio de impuestos. Entonces, a confiscar también, a confiscar una cantidad de propiedad de hombre. Pero aquí es lo que sucedió ayer, de la hora de que la autoridad de la Corshau ha realizado una entrada judicial. Y ahora dice que hay cinco adres. Hay dos detención ahora en el caso de candela en la oficina de impuestos en la Corshau. Y ahora dice que hay un contacto telefónico con nosotros en la de Ando Lengua Help. La que nos dice aquí, ¿no? Un feliz momento. Un feliz momento. Más, más, gracias por la oportunidad en la de la radio oyente. Correcto. Nosotros estamos hablando con Jantal Seferina, ¿correcto? Correcto, correcto. Jantal, gracias por la invitación y bienvenida en Brunch 99, el programa de Live 99 aquí en Bonaero. Ando Lengua Help nos va a ir para pedir ya un rato sin aquí. ¿Qué tal lo que vos vos contamos? Seguro que sí. Ando Lengua Help nos es especialista del seguro día entero. Para nos está importante, para nos concientizar. Hay que lectura nos tiene en la de Bonaero para estar consciente, para no planificar, la de nos vivir responsable y serán los seguros día entero. Ok, entonces aquí en Bonaero, ¿una onda? ¿una onda vos está situado? En Bonaero nos está situado en la Plaza Reina. En la Plaza Reina nos está situado en la Plaza Reina, en la Plaza Reina Juliana, número uno, en la de nos está situado en Bonaero. En los colegas nos guardamos por la gente para ver que es la capital importante para el cliente de que el lapso de tiempo es que sea seguro y para comprimir lo que está pagando. Está importante estar aquí no un seguro que está en la Ponaero, no un seguro que debe tomar largo. Está sabiendo que está aquí porque a nosotros, en la Plaza Reina nos colegas de Bonaero, me están dando. Tú, 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 tú recostas como me hace para vosotros, para vosotros, para vosotros, para vosotros, seguro día entero. También te llamamos de aquí para entrar a vosotros, también de servicio, no con vosotros, ¿una? Correcto. Esa es la importancia. En la Plaza Reina, también hay gente seguro día entero que está un tabú. Pero el único seguro que vos saco vos te voy a usar. Gracias a Dios, Ángela. Pero en un momento ahí, ahora vos vienes a nosotros, nos donamos tu explicación. Esa que cotas tu capitales, como vos asegurabas mes pez, como a verraje en aboneiro un entierro básico que costa $5,000. Nosotros es así, también nos perdonamos, pero vos mes te quise en el lapso de tiempo, como que cabe pagar vos seguros. Quizás vos te quise en 5 años, vos te quise en 20 años, o vos te preferas en 10 años, tu receta posible, sé que no. La importante etapa vos vienes a vos, que son te esforclare en papel de salud, para nos ver que el remedio te usa, que el remedio te hace, prometo que nos aceptamos de seguro. Entonces, ¿no es más por decirte, ¿cómo te pago también? Correcto. Dime, vos te preferas, tu receta de banco, que sea más fácil o online, y hablo nos preocupa vos mes, túr fin de luna, que vos te pago en 10 años. Por bajar el cielo, automáticamente, en torno de mes, hora de banco, mes acordado, en el momento que vos te pago, por la policía, por primera torre luna. ¿Vos, no es el horario de la vecina? ¿De qué día para qué día vos te abrí? No es el horario de la vecina, no es el horario de la vecina, para donar tu información, donar tu consejo, lo que es necesario, para nos comenzar a vivir consciente, y ser a nosotros seguros el día entero. ¿Vos tenéis un número y teléfono también, con el oportuno de contacto, con vos tenéis más información? ¿Vos tenéis un número y teléfono? Si, por favor, para un tiempo, cuando nos vamos a conversar con el artigo, que vos tenéis un número y teléfono, para ser aquí, por el pueblo de Bonaero, por ser conocido un poco más, con Andalenguel, entonces, no hay más preguntas, no hay más información, no podemos darles personal, acerca de vos, no. Seguro, siempre, no, 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 si Andalenguel te sirve, para donar consejos, y para ser seguro. ¡Gracias! Ok, es esta, Jantada Seferina, de Andalenguel, cuando nos vamos a conversar con el artigo, que, tenéis un número y teléfono, para el pueblo de Bonero y por eso más de Andalenguil para que no tienen seguro de entero y nada, comenzamos a buscar información sobre la manera central y es un único seguro que está haciendo uso de Jizz, seguro es seguro de entero de Andalenguil hasta 7 minutos, vamos a probar Jizz 2, vamos a ir a la cocina vamos a ir a la cocina cerca de Tony sobre Weyadana Gandela Bueno gente, vamos a ir a la cocina y a la cocina de la cocina Buenas tardes, buenas tardes y buenas tardes, estamos en otra edición junto con tío Tony y el mayor amigo de mi ratito de Loury ¿Cómo te vas a ayudar tío Tony? Buenas tardes, buenas tardes y personas que están escuchando la cocina de la cocina de la cocina y la cocina de la cocina es la cocina de Loury y no sabemos si es algo que no es revisanos algo que debes hacer normalmente te comes o te comes A ver si decimos Tino, buen día Ma llega, ma llega Epa, ¿cómo estás aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver si... A ver este tema ¿Dónde que más Reim te querían usar? A ver si vas a Tino también join aquí Entonces, la cocina comienza a virar un poco crap Mi tiene, mi tiene chicken breast o chicken cut small ¿Qué nos tiene aquí? Chicken cut small y chicken breast corta Correcto Pero chicken breast No, yo voy a ir de alante No, no me voy a ir de alante No, no me voy a ir de alante ¿Qué pasa si te vas a ir de alante? No, no te vas a ir de alante Cápsula de galinha así no es así ando no sé back in a caba de foy cruz bengue cosa ninja y acaba a batata no es casi claro para mi comisaza correcto esto es en el caso sí es el de los aponees así de lo que ha sido lo que viene así no me santo amtino como que puede que dame de bambu de bambu de bambu de sora am check in free dial y se butan ya para mí y crops la y crops la anto para ti no sacia crops la si o el blanco verde en la calle para comer si, para comer para mi fue muy fácil, en fin y en fin y tío tony por ejemplo, es un aficionado, es un aficionado es un aficionado y es un aficionado lo que he comprado fue que sin un poco es un aficionado es un aficionado El 3 es mucho finito, nuestro cortejo es un en dos. Un en dos, un en dos. Slices finito. Slices, pero un tiki medio aquí. Entonces, pongo una pancha. ¿Y cómo se hace que es difícil así? ¿Has comprado chiqui chiqui corta acá o no? No, pero acá estábamos 100 euros. ¿Has comprado para ampliar, para esparse? ¿Has comprado aquí? Es así, ¿no? Es así, ¿no? Si, no. ¿Has comprado más allá con un cladero? ¿Has comprado un cortejo? ¿Has comprado? ¿Has comprado un cortejo? ¿Has comprado un cortejo? ¿Has comprado un cortejo? ¿Has comprado autochipurí? ¿Nos conoces? Nos conoces todos los cortes de vapor meine amート however decốn 교je de loslitores tarjetaing editing esto al cañendo esta elección y partout en la aguenta en la aguenta en la Z. Pero, ¿Has comprado un cortejo con Ahora, ¿no se hace un gran destino? Sí, sí. No, me gusta. Si, sí. ¿Nos vamos a hacer una cosa de que no se puede hacer? Sí, sí, sí. No, no, no. No somos un poco de que nos vamos a hacer un poco de que nos vamos a hacer lo que no se ha hecho. Es fácil, más rápido se hacer un poco, pero no quiero saber si me va a dar menos. ¿De algo? Sí. Así es. ¿Has conocido esto? ¿Los vamos a hacer? No estamos haciendo un gran forma. No nos vamos a hacer. Nos vamos a hacer un poco. ¿Qué es lo que me lleva? ¿Dónde está mi papá? No, no, antes de la batalla. ¿Nos vamos a hacer el papá? Me voy a la beta de la droga. ¿No vas a poder? ¿Tú, Tony? ¿Se oye a la comida 15 minutos? ¿Se oye a la comida 15 minutos? ¿Puedo ir a la pancha? ¿No te escuchamos en el sofá? ¿No, no? ¿Tú sabes como en el día? ¿Nos hay un día a día? No, 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 no. No te les gusta, no te gusta. No, no te gusta. Lo voy a la batalla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.